Me gustaría un pueblo más limpio, más verde, un pueblo con más niñas y niños en sus calles, con jóvenes moviéndose por aquí porque tienen oportunidades y pensando en prosperar y hacer más próspero el pueblo. Con nuestras personas mayores activas y felices, con propuestas culturales diversas y enriquecedoras, sin olvidar nuestras tradiciones, recuperando servicios públicos que se han dejado de prestar y hacerlo bien. Bueno, esto es lo que me gustaría para Lora. Si quiere lo mismo que yo, vota Izquierda Unida.